¿Qué es lo que se puede hacer para el Estado? Las familias que hoy día se habían afectado con esta situación de la pandemia y estamos haciendo ahora entrega de una segunda stock de mercadería que fue gracias al Consejo que nos aprobaron estos recursos para la compra de más mercadería y de este modo llegar a las familias más vulnerables y aquellas familias también que se han visto hoy día afectadas por esta pandemia por no poder trabajar. Esto nosotros lo hacemos a través de la información que levantamos desde Dideco y desde diferentes oficinas de Dideco que tienen que ver con personas por ejemplo que trabajan independientes, personas que están dentro de la ficha de protección social, gente más vulnerable y aquella clase media que hoy día se ha visto afectada. Por eso es que nosotros ya llevamos más de 40 días trabajando en la entrega de alimentos para las familias de Dideco. Esto es urgente, acá hay que dejar de lado tanta burocracia, es urgente que la gente reciba estos alimentos. Yo entiendo también la desesperación de algunas personas y entiendo también la desesperación que tiene nuestro equipo de poder llegar a la mayor cantidad de personas. Es complejo, por supuesto que es complejo, es suficiente, no es suficiente, tenemos que llegar más a la comunidad pero para eso como municipalidad no podemos seguir trabajando solos, necesitamos que se materialicen los recursos en el gobierno para que la gente reciba estos aportes materializados en este caso en cajas de alimentos.